La Fiscalía Seccional imputó cargos a Jamer Cerón Pineda como presunto autorresponsable de los delitos de acceso canar abusivo con menor de 14 años. El hombre fue capturado el pasado 18 de marzo en el sector del Crucero, en la vía que de Villa Gorgona conduce el municipio de Candolaria, suroccidente del Valle. El juez, 30 penal municipal, aboló la imputación y dictó medio de aseguramientos consistente en detención preventiva en este asesblecimiento carcelario. El juzgado, 25 penal municipal de control de garantías, había emitido una orden en su contra dentro de un proceso penal adelantado por el ente investigador por los delitos mencionados.